Oiga, toma, toma, toma Para ti mi reina linda Hermosa mujer rujillana ¡Ajá! ¡De arriba las palmas! Oiga, oiga, ajá Toma Para ti sí, tía, la tese Con mucho cariño ¡Va! Llega la noche plaza Eso, vamos a apoyar con las palmas a ver Somos peruanos, claro que sí Que vive en Perú, señores Demostrando ese talento artístico Yo soy ingenio de hoy Lo hace presente Con su familia y amigos En el mismo tu silueta Suavemente acaricia Las es cómplices de tu candor De tu tierna mirada Se enamora Conquistas la noche con tu color La vuelves a estar Más abajo Más abajo La heredera de la tradición Que vas contigo La magia de nuestra tierra peruana La belleza de su campo Su marinera Que hace vibra de emoción Por la ciudad Luz pasea llena Llena de gracia Al andar Al andar Al andar Tu barrio no revoloteas En una criolla Noche sin par Y tu angelica en dulzura Que da brillo a tu hermosura Hace esta noche de reina Noche de galgo y ternura Hace esta noche de reina Noche de galgo y ternura Hace esta noche de reina Noche de galgo y ternura Hace esta noche de reina Noche de galgo y ternura Venga las palmas Fuerte palmas para la hernia No hay primeras y segundas Claro que sí Ahora alivia tus penas En solo verlos a batear Corre tu sangre en sus venas Reina de gracia sin par Y seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Con las palmas Seguimos acompañándonos En ese día muy importante Para Jocelyn En ese día de sus 15 años Y hoy con nuestro chalate marinera Al compás de la música Llega la noche Que platea la de luna Las estrellas anordas Y el aroma a la perfume Nace una noche de reina Con tu radiante sonrisa En el viento tu silueta Suavemente acaricia Las es cómplices de tu cantor De tu tierna mirada se enamora Conquistas la noche con tu color La vuelves esclava de tus encantos Ilumina su negro manto Hija desde el suelo santo Cómplice de tu esplendor Eres pobre sola reina Reina de tierras lejanas Vida mujer projiliana Heredera de la tradición Llevas conmigo la magia De nuestra tierra peruana La belleza de su cantor La belleza de su canto Su marinera Que hace vibrar de emoción Por la ciudad Luz pasea Llena de gracia Al andar Andar Tu pañuelo revoloteas En una criolla Noche sin par Y tu angelica dulzura Que da brillo A tu hermosura Haces la noche De reina Noche de calvo Y ternura Haces la noche De reina Noche de calvo Y ternura Por la ciudad Luz pasea Llena de gracia Al andar Andar Tu pañuelo revoloteas En una criolla Noche sin par Y tu angelica dulzura Que da brillo A tu hermosura Haces la noche De reina Noche de calvo Y ternura Haces la noche De reina Noche de calvo Y ternura Fuerte las palmas Ah, por Dios, hijo Muy bien Vamos a hacer un break Vamos a hacer un break, por favor Un fuerte aplauso Para